bienvenido vamos a la película vamos a hablar de la película 13 warrior del 99 protagonizada por antonio banderas y bueno les gustó les gustó no no les gustó bueno a mí sí me gusta pero todavía con ustedes pero yo la vi en su momento y creo que en su momento tenía más valor que actualmente si no la habían visto no la habían visto en su momento los dos y si tenía frases chiles que me acordaba y cositas que pasaban pero ya volviendo a la vez y atusto tanto no es que yo sí la tengo muy diferente pero lo hago con ustedes de que no es tan buena pero a mí me gusta no sé por la vida en su momento y en su momento me hubiera sido tener como un poco de cariño últimamente no me gusta pero me gusta mucho el vestuario me gustan los sets me gusta la idea de un árabe entre vikingos pero está bien aburrida la historia y me pierde si mencionar lo que dijo está la idea o el libro creo que está basada en un libro está basada en hechos reales según pero por lo menos está basado en en documentos de que escribió un árabe quién sabe si realmente si lo hizo el árabe ok pero estaba solo en documentos históricos algo así me acordaba que estaba basado en algo escrito y también está basado en la novela en el poema épico de beowulf y bueno pues también el universo en general y lo que está pasando general se me hace chilo y me gusta mucho la idea que se usaban esos ya los mencionaba veces me gusta la idea de esos de los grupitos de el grandote con el martillo el arquero yo pensé que iba a ser algo tipo 7 samurái o bichos o algo así el árabe que es todo eso me gusta yo estoy todavía con contigo que no está implementado la mejor manera pero me gusta no y no sé en su momento me gustó pues y yo me acomodí de la película y pues de todo cierto cariño no digámoslo así pero lo hago contigo o sea la película en general no es tan buena pero algo tiene algo tiene que las películas que sabes que son malas pero algo tienen que te gustan es como ver mortal kombat para mí como está como me gusta más pero digo es que es divertido de perdida sí 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 yo te entiendo pero te digo pero estamos con que es mala pero te gusta no igual me gusta un chingo street fighter también de los 90 y está bien culera güey pero me gusta un chingo si me entiendes algo así aquí güey yo creo que está más divertida las otras dos y me gustan más las street fighter mortal kombat que esta pero algo así es mi ejemplo que doy para como sé que está fea pero tiene algo que me gusta güey no sé este a los que no sepan va ahí están atacar están haciendo atacadas un rey en un castillo en las aldeas y demás y se van a elegir 13 guerreros una una pinche amor como se llaman las oráculos o cosas así así pero no te preocupes porque se se mueven y cuenta te das porque ni siquiera no se arrolla 13 guerreros y uno de ellos tiene no tiene que ser del norte no tiene que ser vikingo lo que tú quieras y pues ese es el único güey que estaba ahí joven él y el ruco donde el último tiene que ser extranjero y el ruco de volada te llaman sí sí le dijo simulada el primo que le dije obviamente que supone que su con el que iba era el otro era más anciano y hablaba los dos idiomas y él le estaba traduciendo entre comillas después fue el primo que le dijo por no te están hablando de tienes que ir a cada vez que lo aventó acá lo empujó así se huye y vano meses porque a mí sí me no me molesta tanto pero si a los 13 se los van echando como cada que hay una batalla caen unos dos o tres hay tres seis dos o tres bastos que ni los nombres que te alcanzas a prender pero está chilo por el lado de que bueno es realista no de que no son perfectos se mueren también pero si está mamón porque esperar de que bueno los 13 pelean bien chilo y hasta la batalla final se muriera no como un güey que trata de quitar una fecha de fuego y le caen otras tres y el techo de los 13 guerreros y la primera pelea que hay batalla que hay que puedes ver y que hay una flecha en una casa y en ese momento las casas eran de alfalfa lo que tú quieras arriba y se prenden así entonces el intenta quitar la flama y antes de la flecha gente quitarla le caen con 4 se muere así como en 6 segundos empezando la pelea decir lo que se burgués y se mueren como moscas este pero ok entonces los que atacan siempre atacan cuando hay niebla no saben en esa época pues no saben si eran humanos o no no y pues eran güey vestidos con piel de oso este ya y van peleando y les descubren dónde viven y van y nos atacan no hay otra guerra al final eso sí es sencilla pero a mí me gusta mucho no sé eso de elegir los 13 guerreros o ya sé que no están explotados la idea más que nada no el grandote el frotechón que lo que igual el grandote que me decepciona no me si mato los tres antes de morir pero el de volar lo matan también así como lo hubieran llamado los tres guerreros y amigos o algo así no sé básicamente el árabe el árabe el árabe el árabe y sus compas sí 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 este pero está también me entiende a mí somos suave no sé y tenía mucho con la mirada que me acordaba muy bien de ella tenemos en la mirada elegí verla y que guay nada algo de temas no te gustó te gustó cosa la batalla final se me hizo agresivamente anticlimática como que si no llega a llegar llega a la fuerza invasora al final y pelan acá viene que si se acaba y ya y se muere se muere el líder veo voz el y el peda que es que matan al líder de los enemigos y decidirse siendo que si no se habían querido ir les llevan el número como más del triple yo creo mucho más y mucho más no tienen que lo dieron puede matar como si nada pero al matar al líder ya como cada uno de los dos de cien y sesino más que eran como mil contra contra el tres que quedaban y marcha la línea de coser y están todos corriendo y ya se muere envenenado el otro se me hizo súper anticlimático eso creo que es el peor pecado de toda la película más todavía que no desarrollan los para los personajes se me hizo feo que todo terminara así como que se acabe también está muy mamón que aprendió un idioma en una noche mágicamente yo me confundió esa escena como que está el noruego no sé que hablan los vikingos en una noche o escuchándolos hablar eso está imposible y lo dicen como como entiendo nuestro idioma puse atención en algo así lo básico en un pueblo que nunca ha ido pero te están señalando cosas pues como decirte pantalla si me tiene señalando y te están diciendo eso y al repites la palabra y te la me aprendes pero este bueno más oyendo así y conversaciones empiezan lo empiezan a platicar acá como con super compro si a hablar así sin ningún problema y por alguna razón no pueden decir leer o escribir dicen tú puedes dibujar palabras así como si ahorita entre los tres piéramos un podcast en portugués y nomás estarlos oyendo aprendiéramos que están diciendo puse atención o sea no vamos a aprender nada güey nomás las palabras que ya se parecen como porco acá que es por que el puerco perdón este cosas así pero en general no vamos a aprender nada güey entonces este no sé si esa parte sí está como que ah te mamás el árabe que escribió la historia ese bato es un chingón y puso yo aprendí en una noche puse atención pero no se mamaron la neta sí se mamaron bien duro hubiera sido más fácil eliminar al viejito del principio y decir que este güey hablaba varios idiomas porque era era embajador diplomata no más pelado sí pero bueno antes de la de la de que aprendiera a ellos hablar en otro idioma que supongo no sé si sea real o no están hablando otro idioma y al momento que les entiende pues ya escuchamos todo en inglés de que ya se entiende obviamente los árabes tampoco hablan inglés pero en ese momento en los 90 y en esas épocas era más común ver que todo era en inglés hoy tenía más común que como que han de sus idiomas no sí de hecho por lo menos se me hizo interesante que al principio estuvieran hablando en griego y en latín de perdida pero sí se me hizo interesante sí pero sí el inglés ya saben la época era más común de acá todos hablan inglés como las caricaturas viene acá un alien del otro planeta habla inglés quiero ver a su líder sí pero sí las escenas de acción no están tan feas pero hay mejores inclusive en la época inclusive en la época en los 90s hay tiros mejores de caballeros lo es que si veamos que esa creo que lo peor es que la peor es la peor batalla en la última es lo que se me hace más feo porque la antepenúltima creo que se me hace mejor bastante mejor que la última batalla donde están en las pruebas no perdón la última batalla en el pueblo de la casa en el pueblo en donde matan el huey de la casa esa es la batalla más grande el gigantón si ajá la batalla más grande que sea guerra la verdad es que pelea el árabe y que cuando mata a uno dice son humanos y ya se pone más más así es a esa batalla así que yo no yo no soy guerrero no se pelea y mata como a 15 el sol en esa batalla más máquina de guerra pero está bien pues te creo pero sí este pero sí sí no estoy de acuerdo con ustedes de que no no está no está Sheila pues es más el hecho de que no sé algo tienen que me gusta a ti Oso a ver que no te gusta Oso tienes que hablar más a ver igual tío las peleas no se me hicieron tan ¿eh? en sí la historia del árabe está suave pues la única que desarrollan la única que está sí pero no 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 pero otra historia así aunque sea ficticia pero estoy seguro que el árabe que escribió esto probablemente inventó la mitad de las cosas no importa ah probablemente pero es más interesante la idea de un árabe entre vikingos hay sí pero no está bien efectuada la película pues yo estoy de acuerdo con eso digo y probablemente la vaya a oler a ver en otros 10 años no sé ya que se te olvide lo feita que está pero le tengo cariño sí algo que se me hizo algo como que sorprendente es que fue dirigida por John McTierney en el director de Predator y duro de matar cómo es que cómo es que hizo una película con batallas tan aburridas la última por lo menos pero pero pues bueno Predator y duro de matar también chila sí son de las mejores películas de la historia a mi parecer y del parecer de mucha gente sí 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 también fue escrita por Michael Crichton el autor de Jurassic Park y otras películas famosas pero pues bueno qué pasó ahí qué pasó aquí están borrachos yo creo los dos sí alguien perdió una apuesta sí pero bueno sí y la y es lo que tiene como el anuncio más grande en posters así como que del autor de Jurassic Park y del director de Die Hard de Die Hard y es así como que y ya que entras al cine caíste en la trampa sí caíste en la trampa sí activaste mi carta de trampa y pagaste el boleto pero bueno ah no calificación algo más peor yo le doy un seis y medio seis voy a dejar el seis y medio también sí sí sabes lo que es la película pero cierto cariño pero medio el vestuario está muy suave pero lamentablemente se toma mucho más que eso sí hay muchas mejores películas para ver de medievales de la época de los noventa y ochenta sí así que no me es difícil recomendarla como prioridad si quieren ver cosas de esa época que digan ah no he visto casi películas de la época entonces hay muchas más películas si castellano han visto troya o o gladiador pues esas son como que las top dos yo creo gladiador salió un año después que esto eh y está mucho mejor la verdad siempre pero bueno gladiador tuvo tomó lugar como como 900 años antes pero pero es más o menos la calidad de sí definitivamente entonces si no han visto troya y y gladiador esas son acá si por alguna razón no las han visto esas son yo creo que son las de las las top dos o las o de las mejores diez no sé de esa época por lo menos para mí yo creo que son top dos no me puedo pensar ahorita mismo tendría que pensarlo muy bien y investigar qué películas otras medievales hay o de la época antiguo caballeros cosas de los noventa ha sido mi gladiador definitivamente creo que es lo mejor a mi parte toda la era toda la época de todas las películas de la historia que sean de ese tipo antes de armas de fuego este así que esas son las primeras dos que recomendaría si no las han visto y si ya las han visto pues no sé inclusive la de a que es un poquito más pesada la de la de Excalibur no sé el Rey Arturo este el Rey Arturo no la he visto desde el cine fíjate si me gustó en su momento no me acuerdo pero no me acuerdo bien hay muchas películas mejores medievales que puedo recomendar primero que esta este para bien o para mal entonces sí no no es prioridad si no sé si un día está y la no sé en algún lugar y la quieren poner play denle play pero no no es lo peor que pueden ver pero tampoco no es la mejor opción así que pues bueno si no también chau todo 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 Gracias.